Bienvenidos a cocinemosjuntos.com Hoy vamos a hacer helados de papaya Y algunos de estos tienen tequila No todos, solamente como 4 o 5 le agregué tequila Así que son unos helados refrescantes Muy ricos, sabrosos Y vamos a usar una papaya aquí Para hacer estos helados Tienen que estar maduras Y al cortarlas, que creen No tenían ninguna semilla Así que a veces pasa eso A veces las papayas no tienen semillas No sé por qué Pero sí, estaba muy dulcita, muy rica Simplemente la corté Y lo que hice fue quitarle la cáscara Porque para hacer los helados de papaya No necesitamos cáscaras Es cierto que son buenos para desparasitar Pero no queremos eso Solamente queremos la carne rica De la fruta Así que es simple Y también se le quita la parte de arriba Esa cosita, esa telita Se la quitamos Y aquí tenemos las papayas Y lo que vamos a hacer es cortarla En trozos pequeños Ya vieron que ahí Tiran unos pedacitos ahí De cáscara Bueno, simplemente se lo quité Y después comencé a cortarla En cuadros pequeños Y cuando estaba cortando esto Le di a mi hijo Y a él le encanta comer papaya Así que son muy buenas Así que les recomiendo Que coman papaya Y tengo los beneficios De comer papaya Es un video que tengo en mi canal Y ya corté toda la papaya Y simplemente lo que vamos a hacer Es ponerlo en una licuadora Los trozos de papaya Porque así vamos a licuarlos Y lo único que vamos a hacer Es agregarle agua Yo no sé si se pueden hacer Helados de papaya Pero yo lo hice Y sabían delicioso Es algo muy fácil para hacer No tenemos que esperar el verano Pero sí para los días calientes Está muy bien Así que lo que hacemos Es agregarlo aquí En una licuadora Se le agrega agua Me imagino que se puede hacer Con leche Pero con agua está mejor Ok Y simplemente eso Es lo que tenemos que hacer Vamos a cerrar aquí Y si tienen una licuadora Más grande que esta Entonces pueden hacerlo en eso Y lo que vamos a hacer Es licuarlo Fácilmente Eso es todo Es como que estemos Haciendo un refresco De papaya Ahí tengo ese video También Refresco de papaya Y ahí pueden ver Miren que queda espeso Vamos a abrir aquí Y comenzar a ponerlo En un pichel Después le agregamos Más papaya Porque así tuve que hacer Dos tandas No encontraba El otro frasco El más grande De Nutribullet Pero ahí lo voy a buscar Así se hace más rápido Así que tuve que hacer Dos tandas Y simplemente en ese pichel Ahí pueden ver Se bate un poco Y se agrega ahí Y ahí tenemos Como casi un puré Pero le agregamos Un poquito de agua En ambos vasos Y después vamos a usar Uno Y dos vasos de agua Le pueden agregar más Y la van a vender Pero como es para casa Tiene que quedar pura Oh tres vasos Entonces le agregue Y le vamos a agregar Un poquito de extracto De vainilla Eso le da un sabor Muy rico Pero si Estos helados Estaban ricos Especialmente Los de tequila Y si Tiene que llevar azúcar Ok Así que Yo sé que A algunas personas No les gusta el azúcar Pero Para los helados O los frescos Si Es algo para comer De vez en cuando Ok Y se bate muy bien Y saben Yo de todos estos helados Los comparto Yo no me los tomo O Me los como Todos los helados Los regalos Se tiene que probar Y como les digo La azúcar Al gusto Si le gusta dulce Dulce Si le gusta Simple Simple Pero Como les digo Siempre tienen que llevar azúcar Los frescos Y vamos a probar Una vez más Porque así le faltaba Un poquito de azúcar Y que saben Muy rico Esto si Suficiente Tres cuartos De azúcar Suficiente Y vamos a batir Muy bien aquí Para que se mezcle El azúcar Con todo Y si En Nicaragua Nosotros le agregamos Jugo de naranja Dulce Eso le da un sabor Muy 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 especial A este fresco Vamos a usar Tres naranjas Dulces Simplemente La vamos a cortar Y esto trae Mucha vitamina C También Así que Se cortan La mitad Miren que ricas Se miran las naranjas Le quitamos Las semillas Pero Es algo Algo más fácil Que quitarle Las semillas Ya les voy a enseñar Algo aquí Vamos a poner aquí Un colador Y comenzamos A exprimir El jugo De todas las naranjas Y ahí comienza a caer Un poquito La pulpa Y las semillas No queremos semillas En el jugo O en el refresco Ya hemos hecho Cuatro videos De helados El primero Fue de pitaya Después hicimos Uno de leche de coco Uno de Nancite Y este que está aquí De pitaya De No manzana De papaya Así que ya Veamos cuatro Vamos a ver Que hacemos más Mándeme a pedir A ver Que clase De fruta Hacemos Uno de melón Bueno Vamos a ver Y ya es hora De comenzar En esas bolsas Plásticas Yo las mando A pedir A Nicaragua Me mandaron 500 Bolsas De esas Y entonces Esas son las Que hacemos Refresco Se vende Agua helada Ya Se hacen Refresco Se hacen Helados Y simplemente Se le agrega El líquido O el jugo Se amarra Y aquí Tenemos El primer Helado O boli O como Tiene Churramasca No se Tiene tanto nombre En muchos países Y vamos a seguir Agregando aquí Pero si Tienen Helados Le dicen La gente Siempre comenta Y le dicen En mi país Le dicen así Así que Pues bueno A veces me ayudan Las personas Diciéndome Como le dicen En sus países Porque en Nicaragua Nosotros le decimos Helados Y entonces Amarramos aquí Y ahí van Allá tenemos Como casi una docena Vamos a usar Tequila Blanca Aquí tengo Una botella Grande De tequila El cual huele Rica Rica Saluda la gente De México Un licor Espectacular Muy bueno Y vamos a abrirla Vamos a A comenzar A usarla Para este rico Refresco También esta Tequila Que yo uso Para hacer cocteles Es un coctel Con tequila Blanco Silver Y no necesitamos Un tequila Caro Para esto Un tequila Blanco Es suficiente ¿Por qué? Porque lo vamos A mezclar Aquí Ah Me sobró Un poquito Refresco Ahí Así que Voy a hacer Unos cuantos Unos cuatro Helados Con tequila No todos Y vamos a agregarle Dos onzas Vamos a Menear Ahí muy bien Vamos a ver Si le hace Falta Un poquito De tequila O no Así que Se tiene que Probar Está rico Pero después Dije yo Bueno Vamos a agregarle Una onza Más De tequila Esta es la primera Vez Que le agrego Alcohol A los helados Así que Estos no son Para niños Es algo Lógico Verdad Son para Personas Adultas Para cuando Está un día Caliente Se pueden Chuparlo Y se van A emborrachar Así lentamente Pero muy Muy ricamente También Y todo En moderación Verdad Bueno Ya le agregamos El licor Aquí a estos Y si ustedes No le hagan Con licor No lo hagan Simplemente Ok Solo Háganlo así Normalmente Pero si Yo quería saber A ver Que es la reacción De algunas personas Como siempre Algunas personas Van a decir Que Que barbaridad Que aquí Que allá Que bueno Pero bueno Aquí tenemos Cuatros Y es importante Escribir el nombre Que lleva tequila O licor Porque No queremos Que nuestros niños Tomen esto Es solo para Personas adultas Ahí tenemos Muchos videos De hacer cocteles También de licores Y Este es el primero Y la última Es que le agrego Licor A estos jugos Ok Así que Es para que no se enojen Mucho algunas personas Y cuando se tomen Esto No se lo tomen Adelante de sus hijos Tampoco Si lo van a hacer Son para adultos Y los otros Para los niños Así que Nadie se confunde Simplemente Lo que vamos a hacer Es meterlo Dentro del congelador Salieron como 14 o 16 helados Se meten a congelar Y a las 3 o 6 horas Ya están congelados Son muy ricos Para que saben Deliciosos Ambos Y aquí tenemos Los helados De papaya Con licor de tequila Y sin tequila Saludos a todos Tengan buen día Buenas noches Y gracias por haber visto Los videos No olviden de visitar Mi página De cocinemos juntos Donde se pueden suscribir Y yo envío recetas Dos o tres recetas A la semana Pero necesito más gente Que se suscriba Porque es una nueva lista Si se han suscrito Anteriormente Háganlo una vez más Porque esta es una nueva lista Ok Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video